No, ya no tiene razón. Ah, Chelito, el Chelito Delgado. Ah, bien, pasa, háblale a Chelito. A ver, vamos a ver si contesta. ¿Qué tal, Chelito? ¿Es una persona? Sí, te pasa. Aparte, aparte era mi ídolo, es mi ídolo. Tenía cara como de huelepedo, ¿no? Mamón, ¿no? No, 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 mira, vamos a ver si contesta el cabrón. ¿Con quién te quedas? ¿Celito o Chelo? No, Chelito. A ver, ponle el micrófono. A ver si contesta el cabrón. Dile, hermano, esto es todo el burro, quiero un programa de televisión. Chelito Delgado, a ver si es cierto. Yo le voy a hablar, van a ver, ahorita. A ver si contesta bien mucho. A ver si es cierto que le hizo varios bolsos. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, aquí acordándonos de ti. Tiene que estar en un programa en vivo para que no... Estás en un programa en vivo, estás en un programa en vivo aquí con el burro Barranqui, cabrón. No, ese viejo. ¿Y ese pendejo quién es? No, 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 y me preguntaron aquí, el más famoso y amigo y que consideraba ahí crack. Entonces dije, vamos a ver si me contesta. A ver, a ver, pásamelo, pásamelo, déjame. Sí, estamos aquí, estamos aquí en vivo. Mira, te voy a pasar aquí al burro. Chelito. Mira, te lo paso, te lo paso, amigo. Chelito, ¿cómo estás, papá? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, pero me abres como si yo fuera un señor. ¿No? No, salí en varios programas ahí, tengo miseria, soy conocido, pero estoy aquí con el señor Andrade. Dice una cosa, que era muy buen jugador y buen pasador y muchas asistencias. ¿Tú qué jugaste con él? En realidad sí era un crack. No, un fenómeno, Edgar, un fenómeno. Son esos jugadores típicos enganches que hoy no hay. Y se extrañan las clases de jugadores como él. Pero, oye, tú también la rompiste aquí en México. ¿Qué significó para el Chelito jugar en México? ¿Qué dices? Cuando te dicen México, ¿qué pasa por tu mente la palabra México, Chelito? Sí, me dan ganas de estar ahí en México. Sinceramente me han adoptado muy bien y le tengo un gran cariño y un gran respeto. Porque fue mi primer paso como futbolista ahí afuera de Argentina. Entonces le tengo un profundo cariño. Y entonces siempre que puedo ir a México me pone muy feliz. Es como ir a mi casa, es así. ¿Cuántos años jugaste aquí en México? Y en total ocho años, en Cruz Azul cuatro años y medio y bueno, en Monterrey tres años y medio también. Así que toda una vida. ¿Dónde la pasaste mejor en la forma de vivir, no de jugar, sino de vivir en Monterrey o México? No, la verdad que la pasé muy bien en México en la primer parte, sin duda. La pasé bien porque estábamos muy bien con la familia, sinceramente. Me daba un poco de coche al tráfico. Pero sinceramente la pasé espectacularmente. Oye, para dejarte, porque seguramente estás ocupado. ¿Dónde andas? ¿En Argentina? En Argentina, en Rosario. En Rosario. ¿Y a qué te dedicas ahorita? Ahorita estoy trabajando con mis representantes. Y después tengo canchitas de fútbol. Pero más que nada, dedicándome ahí de a poquito a la representación de jugadores. Oye, para dejarte, mi querido Chelito, y agradeciendo que hayas contestado la llamada. ¿Alguna anécdota que tengas con Edgar? Así cagada, ¿tienes alguna? No, no me acuerdo de ninguna. Ya estoy viejo, pero hay muchas. Siempre íbamos al depa de él a tomar una chela tranqui. A ver tú, Edgar. Edgar dice que va a contar una. No, no, se aventaba la cumbia villera. Cumbia villera, le encanta. ¿Te aventabas la cumbia? La cumbia, le encanta, le encanta. Sí, 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 me aventaba la cumbia. Y te digo, íbamos al depa de él, que él estaba soltero, y podíamos tomar una chela ahí, re tranqui. Madre, no, 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 hombre. Ya me imagino. ¿Y cómo se comportaba? ¿Era buen alcohol el Edgar o no? ¿Mal alcohol? No, no, bien, bien, bien. Oye, mi querido Chelito, muchas gracias por tomar la llamada, mi hermano. Jugadorazo, la gente te extraña mucho aquí. La gente de Cruz Azul ruega a Santo Cristo que te quitaran 10 años para que regresaras a jugar, porque está del carajo, Cruz Azul. Gracias, gracias por el cariño, y ya va a salir adelante Cruz Azul, así que le mando un abrazo, gracias por tomar. Por último, ¿tú cuando veas la camiseta amarilla te daba miedo, como a Zabá? No, no, a mí no, no, para nada. Gracias, mi hermano. Saludo. Hasta luego.